Como siempre empiezo diciendo que este es el informe anual de discriminación, pero no tiene todos los casos de discriminación y antijitanismo que hay, sino aquellos que nos llegan a la Fundación. Esto es una pequeña gota que son los casos que nos llegan a nosotros, pero por supuesto hay muchísimos más casos. La estructura del informe, bueno, también quiero empezar agradeciendo, y bueno, este informe, ya lo ha dicho Sara, nuestra presidenta, que sería imposible, si no tuviéramos a las compañeras, las técnicas de igualdad de trato, especialistas en la materia, que acompañan, que asesoran, que informan y que tienen una gran empatía con las víctimas, sería imposible tener estos casos tan bien acompañados y tan profesionalmente. Por otro lado, también agradezco a mi compañero Javier, que ha estado totalmente en la organización y elaboración del informe, y a nuestra directora del departamento, Cristina de la Serna, que no ha podido venir por motivos de salud, pero que lo ha lamentado mucho. Bueno, entro, la estructura del informe siempre es la misma, empezamos con una introducción, después con unas conclusiones que os voy a comentar, pues tres o cuatro de ellas, la descripción de 532 casos que no vais a encontrar en el informe en papel que tenéis, pero que sí están en la microsite, que podéis acceder desde la web de la fundación, y ahí están descritos los 532 casos. Y además los podéis desagregar por ámbitos, por motivos, entonces está bien que accedáis a la microsite para ver el detalle del caso. Los litigios estratégicos, esto sí viene en el informe, es un pequeño capítulo de los casos específicos que judicializamos y aquellos que representamos, que también hablaré un poquito, un detallito de ellos. El afondo, el hostigamiento colectivo, este año ya han hablado en la anterior mesa, y después vamos a tener una mesa de debate, que va a estar muy interesante, en la que se hablará de esto, del afondo, del hostigamiento colectivo. Un capítulo de buenas prácticas, entre las que algunas ha comentado, como la aprobación de la ley en junio del 2022, la ley de igualdad de trato, podría ser una de las buenas prácticas. Otra de las buenas prácticas puede ser una de las recomendaciones del Consejo para la Eliminación de la Igualdad de la Eliminación Racial o Étnica, que es sobre la prevención de los actos de hostigamiento hacia el pueblo gitano. Bueno, eso sería como unas buenas prácticas de jurisprudencia también tenemos. Y luego los anexos, que ahí incluyen algunas legislaciones, informes, estudios, no solo de la Fundación, sino de otros organismos y de otras entidades también, estadísticas, y bueno, pues también os invito a que conozcáis. Pasamos ya un poco a los casos. Los casos son 532, son muy parecidos al año pasado, no hay mucha variación. En algunos de los ámbitos cambian, pues 10 o 15 arriba, abajo, pero básicamente son muy parecidos. Empezamos con los de medios de comunicación, que es un dato importante. No todos los trabajamos, porque es que son muchísimos, pero sí aquellos que nos parecen más graves. Siempre tiene que ver con la mención a la etnia en casos de periódicos y medios de comunicación, donde lo mencionan con casos que tienen que ver con violencia y con delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siguen contribuyendo a la estigmatización y a la criminalización. Seguimos mandando cartas, en algunas ocasiones funciona, en algunas ocasiones retiran la mención a la etnia en su web, pero en otras ocasiones siguen reincidiendo. Nosotros insistentemente seguiremos en este camino de las cartas, las quejas, intentando que retiren la mención a la etnia gitana, que no tiene relevancia en los medios. 217 casos de redes sociales, hay alguno más que el año pasado. Como ya sabéis, formamos parte del ciclo de monitoreo de la Comisión Europea y el año 2022 fue un año en el que más casos de discurso de odio antigitano se dio en la Unión Europea. Ese es un dato relevante y quería señalarlo. Después pasamos al caso de acceso a bienes y servicios, es el ámbito donde más casos se recogen. Aquí tiene que ver con todos esos bares, hostales, restaurantes, piscinas, locales de ocio, donde no dejan entrar a las personas gitanas o bien las persiguen, como en los casos de las mujeres gitanas, las persiguen, las vigilan, las registran. Ahí tiene que ver con los accesos a bienes y servicios. Casos también de empleo, este año también ha aumentado los casos de empleo. Estos casos tienen que ver con currículums que no son cogidos, cuando son personas gitanas, con entrevistas que ya o te hacen la pregunta de si eres gitano o bien, ya te dicen, ya te llamarán. Y ya esos apellidos, ese perfil asociado. Entonces, son casos que además cuesta mucho denunciar y son casos que normalmente es difícil que la gente denuncie porque tiene miedo a perder su trabajo o porque tiene miedo a que tenga una repercusión en sus futuros trabajos. Casos de vivienda, tiene que ver también con la no alquiler a personas gitanas cuando van a alquilar viviendas o bien con el acoso que sufren familias gitanas cuando van a vivir a comunidades de vecinos y hay vecinos y vecinas que no quieren que vivan familias gitanas en esos edificios. Sara ha comentado uno de los casos de acoso antigitano más relevante de la Fundación que llevamos con una buena sentencia que aplicaron el agravante y bueno, con esas sentencias pues ya hay como un inicio y la gente se anima también a denunciar. Casos en el ámbito de la salud, que quiere decir también el maltrato que reciben muchas personas cuando van al centro de salud, ya estáis, siempre estáis igual, siempre impacientes, siempre sois los mismos, es que luego pedís cita y no venís. Esos son los casos que se dan más en el ámbito de la salud. Casos en la policía, volvemos a seguir insistiendo en los controles de identificación por perfil étnico, cuando ven a chicos gitanos, les identifican como gitanos y es verdad que les paran, les registran, les preguntan, les insisten y es simplemente porque tienen el perfil asociado a las personas gitanas. Casos, hay casos también en educación, estos son, ya también ha comentado Sara, temas de segregación y luego también hay mucho de acoso en las aulas al alumnado gitano. Hemos tenido también este año una resolución de la Fiscalía Especializada de Delitos de Odio, donde da traslado a la Fiscalía de Menores por un caso de una niña gitana de nueve años que sufre acoso antigitano, da traslado a la Fiscalía de Menores, pero reconoce que hay un acoso antigitano a esta niña por parte de otra alumna y de su madre y la falta de actuación por parte de las autoridades del colegio, de la inspección, la falta de abordaje de estos casos. En otros metemos aquellos delitos que tienen que ver con delitos de odio, aquellas pintadas de odio antigitano, aquellas agresiones, aquellos progromos, como luego nos contarán las compañeras de la siguiente mesa, ahí es donde metemos los casos que van de otros. Bueno, pasamos, yo creo que no me queda ninguno. Luego los casos los soltemos clasificar por casos individuales y casos colectivos, los individuales son aquellos, en este caso 149, son aquellos en los que solo hay una víctima, los casos colectivos son en los que hay víctimas identificadas, hay víctimas que están indeterminadas, se sabe que hay víctimas pero no se sabe quiénes son, cuántas son, y luego los casos de la comunidad gitana en general, que tiene que ver más con las redes sociales y con los medios de comunicación. Sí, gracias. Luego los identificamos por género, también tampoco hay mucha variación, pero sí que siempre hay un indicador que hay más mujeres que hombres, esto tiene que ver también porque las compañeras técnicas de igualdad trabajan desde el enfoque también del género, desde el enfoque no solo de los derechos humanos, de la diversidad, del antirracismo, sino también del género, y trabajan con muchas mujeres en sus programas, y esto igual también es un indicador de que eso se refleja en nuestros casos. Y luego las edades que más denuncian, pues suelen ser de 26 a 35 años, y también de 18 a 25 años. Esa es la franja que dan el paso y que denuncian y que ponen su caso también a… Pasamos un poco esto ya. Y bueno, por hablar, nada, como os he dicho, una pincelada de los casos de litigio estratégico de la FSG, ya ha hablado Sara de los más importantes, desde hace muchos años ya que se vienen trabajando estos casos, y ahora mismo pues tenemos en este informe, son 29 casos los que tenemos judicializados. De esos 29 casos, 15 casos se abrieron en el año 2022, y 14 casos son casos seguimientos de años anteriores. Vuelvo a repetir, el que ya me ha escuchado el año pasado, pues me seguirá escuchando que hay casos con una tremenda demora, como es el caso de Castellón, que lo tenéis también en el informe, un año más. Ya este año vamos a hacer ya más de siete años cuando se celebre la vista oral, que está prevista para el 7 de noviembre del 2023, y esto sucedió en el año 2016, un botellazo que recibió un chico gitano en Castellón, al grito de hay que exterminar a la raza gitana, está clarísimo que aquí podrían aplicar la gramante ahora ya de antigitanismo, desde la entrada en la ley de igualdad de trato, la disposición que mete el agravante de antigitanismo, que conceptualiza el antigitanismo, pues podríamos tener una buena sentencia, pero vamos a ver si se puede celebrar finalmente este procedimiento. Ahora, la demora nos lo pone difícil, porque el chico que antes era menor de edad ha pasado por diferentes estadios, y bueno, pues estamos ya siete años después. Esto también, una llamada de atención también a cómo está también la Administración de Justicia funcionando en algunos procedimientos. No anima nada a las víctimas de estos casos. Bueno, de estos casos que tenemos, once de ellos hemos tenido representación procesal, o sea, hemos otorgado personación con abogados y abogadas de la talla de, aquí la tenemos, Pastor y Filigrana, de Manuel Ramírez Soto, de Ainhoa Jiménez, de Violeta Ciego, y de Rafa Cid, y de unos cuantos más hombres y mujeres abogados y abogadas colaboradores con un enfoque de derechos humanos y antirracista, y que nos acompañan en esto de los litigios estratégicos con toda su vocación y su profesionalidad. Hace que algunos de los casos los podamos conseguir tener una sentencia satisfactoria, como fue en Teruel, en el barrio La Pomecia, que querían echar a 26 familias gitanas, 96 personas, 30 y tantas, 31 creo que eran menores, niños y niñas menores de edad, y la recurrente, la demandante, lo que quería era echarles de las tierras, donde llevan más de 40 años, en este caso también se lo conocerá muy bien Sara, más de 40 años que llevan allí, y la recurrente quería echarles. Entonces nos personamos en el procedimiento, como parte codemandada, y efectivamente tuvimos una buena representación, y lo que pedíamos es que no haya un desalojo de las familias sin ver, sin aplicar los estándares internacionales de derechos humanos, que lo que vienen a decir es que no podemos desalojar a familias cuando no sabemos la situación, cuando nos ha hecho un análisis de proporcionalidad, de la situación de vulnerabilidad que tienen las familias. Con lo cual, si no hay una alternativa habitacional para estas familias, no se puede desalojar y echar a las familias. Tiene que haber un análisis previo y una alternativa habitacional, que es un poco también la filosofía de la Fundación, también a lo que va la Fundación en estos asentamientos, a que haya una alternativa habitacional. Como no la había, conseguimos paralizar el desalojo de estas familias. Bueno, fue una sentencia favorable, con lo cual, bueno, las conclusiones, un poquito, yo creo que ya se han dicho muchas de ellas, con lo cual voy a ir rápido. Una de ellas es que es verdad que al final hay más concienciación, yo creo que también el gran trabajo de sensibilización con participantes que hacen las compañeras, el día a día con sus talleres, los casos, cómo se atienden, hay mayor concienciación, y las personas gitanas ya quieren defender sus derechos y quieren saberlos y quieren conocerlos. Eso es cierto y es así. La cuestión es que hay veces que a la hora de la realidad, cuando ven una administración determinada, cuando ven que no hay, pues que tampoco tenemos tantas resoluciones positivas, ni se ha aplicado tanto el agravante de racismo, ni hay tantas sentencias favorables, pues la gente también te pregunta qué posibilidades hay de éxito, ¿no? ¿Y esto cuánto tiempo me va a llevar? Hay reticencias todavía. Hay mayor concienciación, hay mayor información en derechos, hay mayores ganas de denunciar, pero también hay una mayor… sigue siendo la infradenuncia, sigue estando presente. Tenemos que seguir trabajando en ello y tenemos que tener sentencias favorables, que eso es verdad que anima, y lo hemos tenido muchas veces. Cuando hemos tenido una sentencia favorable en el ámbito laboral, es verdad que esa semana o esas semanas posteriores nos llama mucha gente. Oye, me está pasando esto en el trabajo. Oye, ¿esto se podría denunciar? No, esto es lo que pasa, que una sentencia favorable, una resolución favorable, tiene un efecto positivo y combate mucho la infradenuncia. Pero para eso también hay que concienciar a las administraciones. Ayer tuvimos un caso en empleo que fuimos a una conciliación, bueno, fuimos a un juicio realmente, pero al final en sede conciliación, pues la letrada de justicia, lo primero que le dijo a la chica, a la víctima, fue pero tú eres muy joven, tú tienes que ser fuerte, venir aquí, esto no es una iglesia, aquí no se viene a pedir perdón, tal, ¿no? Y bueno, de verdad, es que no… falta concienciación, falta formación, falta mucho todavía, porque esas palabras, ¿no?, que le estás diciendo a una chica de 22 años que tiene que ser fuerte cuando la han despedido por ser gitana, no sé, ¿no?, como que yo creo que tenemos que seguir ahí con los jueces, las juezas, la administración y seguir pico pala y pico pala, porque esto va… Bueno, el género como uno de los factores decondicionantes, siempre lo mencionamos, es verdad que trabajamos con un enfoque de derechos humanos, de diversidad y sobre todo de género. Tenemos muchos casos de discriminación interseccional y el factor de género es uno de los que más confluye con el factor de la etnia. Habéis hablado, tanto Rita como Sara, de la ley de igualdad de trato, es verdad que hay un avance tremendo en lo que es la protección, el marco, ¿no? Hay una ley de igualdad de trato desde el año 2022, hay un consejo, o sea, hay un servicio de asistencia a víctimas de discriminación con más recursos, pero sin embargo, como habéis mencionado, pues sigue faltando la aplicación efectiva de la ley y sobre todo la aprobación de la autoridad independiente. Y lo decimos nosotras, lo podemos decir, desde la práctica. ¿Por qué desde la práctica? Pues tenemos que seguir presentando quejas a consumo, a la oficina de consumo, al ayuntamiento, a la comunidad, que si no son competentes, que si lo son, no resuelven, que si... Entonces, sí que necesitamos una autoridad independiente. Desde la práctica, también lo decimos, ¿no? Y bueno, yo por mi parte, creo que os he hecho un resumen breve, rápido, de lo que es el informe, os animo a leerlo, yo creo que es un producto muy bueno, es muy riguroso, y nada más por mi parte. Gracias. Gracias.